Baja todo el año duro Si te llamas Calani Voy de cabeza ¿Eh? Voy de cabeza ¿Y si te llama Román? ¿Y si te llama Román? Voy, voy, voy porque estoy en el ocaso de mi carrera Ya está, estoy en lo último Yo sé, es el último campeonato Estamos jugando un nuevo, este campeonato 2021, digamos más 20 que 21 Pero bueno, se definió este año Ya arrancó el nuevo, es el último Que juega en veteranos En tres meses Me voy al señor Mayores de 45 Y ya pesa, me agarra un pibe de 35 Me iguala Te agarra un teo Pero sabe como un metro ahora, ¿no? ¿Viste Burruchaga? Burruchaga tenía, la 7 en la espalda En su historia ¿Con cuál terminó en la espalda? ¿Con cuál? Con la 10 Te van relegando, ya no tenés ese trote Para correr y te van tirando A jugar con esta Con esta Entonces la señora La 11